Mara Patricia Castañeda y Pati Chapoy se están aliando para acabar definitivamente con Gustavo Adolfo Infante. Después de haber tenido el mundo de espectáculos bajo sus manos durante muchísimos años, tanto Mara Patricia como Pati Chapoy no están dispuestas a ceder su reino, ni de TV Azteca ni de Televisa. Ahora, ambas han unido sus fuerzas para hundir definitivamente a su más acérrimo antagonista, el también periodista Gustavo Adolfo Infante, el cual parece ser que todos los días se está metiendo en su terreno y vaya que está ganando. A través de redes sociales se ha dicho que estas dos conductoras definitivamente ya están en decadencia y ante esta situación le han dejado el espacio libre a otros comunicadores con más verbo, los cuales se han ganado el cariño de toda la gente. Y aunque tal cual no se ha ganado su cariño, el caso más emblemático es el de Gustavo Adolfo Infante. Él trabajó anteriormente con Pati Chapoy y con Castañeda y le aprendió absolutamente todo a ambas, a tal grado que al día de hoy las ha logrado superar. A comparación de las dos, Gustavo Adolfo es quien ha dado las noticias más relevantes. Por su parte, el programa Ventaneando ha tenido los niveles de audiencia súper mega bajitos, mientras que Mara Patricia Castañeda decidió quedarse en el internet, debido a que muchos han asegurado que en Televisa ni le hacen caso. La cadena Imagen Televisión está subiendo sus números como espuma, esto principalmente a los escándalos a los que ha dado pie Gustavo Adolfo. Por esta razón, tanto Pati como Mara están dispuestas a acabar con su discípulo, que ellas mismas crearon. Se dice por ahí que ambas están empezando una campaña, para poder sacarlo de la televisión y de los medios de comunicación en general. Recientemente pudimos ver cómo Mara invitó a su programa a Pati Chapoy, y las dos andaban comadreando como si hubieran sido amigas de toda la vida. Ellos abrieron el frente contra su discípulo, asegurando que apoyaban al 100% a Enrique Guzmán. ¿Esto por qué? Porque saben perfectamente que si en todo este escándalo gana Enrique Guzmán, a quien se llevarían entre las patas sería a Gustavo Adolfo. Y es que de hecho Enrique Guzmán ya hizo una declaración a las autoridades en contra del periodista. El cálculo que hicieron Pati Chapoy y Mara Patricia Castañeda es, si logran limpiarle la imagen a Enrique Guzmán a través de medios de comunicación, el que quedaría vulnerable ante las autoridades es Gustavo Adolfo. Y si en algún momento él llega a parar a las instalaciones de la policía, ellas dos se quedarían con su mundo del espectáculo feliz y contentas. Pero eso no será tan sencillo, a los pocos minutos de haberse dado a conocer esa entrevista, Gustavo Adolfo reprobó que las jefas de espectáculos apoyaron a Enrique Guzmán y dejó entrever que las dos se han confabulado en su contra para hundirlo. Esta contienda apenas está empezando. ¿Quién crees que gane? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.